Así es, Anabel. El 11, 2 y 13 de abril, en medio de un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, decenas de venezolanos murieron avaliados en el centro de la ciudad de Caracas por parte de francotiradores. En días recientes, familiares del comisario Iván Simonovic, uno de los implicados en esta conspiración, han comenzado a solicitar al gobierno un gesto humanitario que permita su inmediata liberación. Algo que es rechazado tajantemente por los familiares de las personas asesinadas el 11, 2 y 13 de abril en el golpe de Estado, quienes han venido a la vicepresidencia ejecutiva de la República a reunirse con el vicepresidente Nicolás Maduro para transmitirle un mensaje claro y contundente. Los delitos de lesa humanidad no prescriben y las responsabilidades de sus autores tampoco. En este sentido, dejemos que sea precisamente el vicepresidente Nicolás Maduro quien nos explique los detalles de esta reunión. Bueno, efectivamente, desde la mañana de hoy hemos tenido una larga reunión con la Asociación de Víctimas del golpe de Estado del 11, 12 de abril del año 2002, se van a cumplir el próximo abril 11 años del golpe de Estado del 11 de abril, también con sus abogados que han llevado conjuntamente un largo proceso para que se haga justicia. En Venezuela, para que se conozca la verdad, hemos compartido y recordado aquellos momentos tan duros para nuestro pueblo en donde se pretendió, a través de una emboscada, planificada, premeditada, utilizar las fuerzas policiales de la antigua alcaldía metropolitana como punta de lanza para realizar una masacre que se realizó con la utilización de las fuerzas policiales, las fuerzas de choque élite de la policía metropolitana de entonces y con la utilización de francotiradores traídos del exterior en su momento, coordinados en una sola operación que fue dirigida por los grupos golpistas, militares, policiales de la derecha de la oligarquía venezolana en su momento para hacer aparecer al presidente Chávez como el responsable de una masacre que justificara el golpe de Estado y así fue presentado a nuestro país y al mundo y sólo después del milagro del 13 de abril donde la insurrección cívico-militar de nuestro pueblo nuestro pueblo uniformado, en armas, gloriosa fuerza armada y nuestro pueblo en la calle, el pueblo de a pie, rescataran al presidente Chávez y derrotaran el golpe de Estado sólo después se comenzó a conocer la verdad y todavía hoy, todos los días descubrimos parte de esa verdad de cómo se planificó el asesinato vil de venezolanos cómo sus autores, algunos presos y condenados, otros huyendo algunos de ellos refugiados en Miami tuvieron la sangre fría de planificar estos asesinatos cómo hubo testimonios inclusive de periodistas de esta cadena internacional CNN donde contaba que estos asesinatos ya los sabían mucho antes de que ocurrieran los militares que después grabaron el video bueno, hemos en este momento hecho una reunión hemos recibido especialmente a las víctimas, a sus familiares aquí están viudas de hombres, trabajadores venezolanos que fueron asesinados por estos personajes siniestros que planificaron y dirigieron el golpe de Estado aquí están víctimas directas que quedaron con secuelas para toda su vida con algunas discapacidades físicas, motoras inclusive un compañero que está aquí presente que recibió un tiro en la cabeza y bueno, está echando para adelante trabaja todos los días, ama a nuestro país pero quedó con algunos problemas y discapacidades comunicacionales porque su cerebro recibió el impacto de una de las balas de estos asesinos están sus abogados y abogadas que han hecho un tremendo esfuerzo porque se haga justicia se ha hecho justicia parcial con estos casos nosotros lo hemos escuchado como gobierno bolivariano del presidente Chávez nosotros seguimos exigiendo justicia estos crímenes gravísimos contra los derechos humanos como están contemplados en los convenios internacionales y en nuestra propia constitución de la República Bolivariana de Venezuela son crímenes sumamente graves que tienen que ser castigados algunos de ellos han sido castigados estos crímenes para que no haya impunidad porque precisamente la impunidad es la que permite que se reproduzcan al futuro nosotros llegamos hace apenas unos días de Chile y en Chile tuvimos la oportunidad digamos impresionante de poder subir ahí en el Palacio de la Moneda Palacio Presidencial donde cayó donde se inmoló el presidente Salvador Allende y pudimos conocer en el mismo momento después de la cena de honor que dio el presidente Sebastián Piñera solicitamos autorización para ir a las oficinas donde estuvo el presidente Salvador Allende y allí estuvimos precisamente en el mueble donde él dicen que con el AK-47 que le regalara el comandante Fidel Castro luego de disparar y combatir solos contra aviones contra tanques decidió inmolarse así como se inmoló Ricaute aquí en nuestro pasaje histórico heroico de la lucha de independencia prefirió no caer en manos del enemigo de la patria prefirió no ser como él lo prometió en su momento el presidente Salvador Allende porque él le juró al pueblo desde el mismo día que lo eligió que jamás renunciaría que jamás traicionaría al pueblo y que lo sacarían muerto del palacio presidencial si la felonía de los traidores pretendía imponerse y así lo cumplió y ese mismo día el presidente Salvador Allende derrotó ética y moralmente a los fascistas que lo derrocaron y que lo asesinaron y que lo llevaron a su muerte así se diga que se suicidó no, él se inmoló el presidente Salvador Allende y todo eso nos hizo recordar de manera muy vivo lo que nosotros los venezolanos experimentamos el 11, 12 y 13 de abril cuando Venezuela pretendió imponerse una dictadura fascista de las mismas características de la que derrocó al presidente Salvador Allende si esos crímenes apenas se cometieron para justificar el golpe de estado que hubiera pasado en Venezuela si se hubiera impuesto esa dictadura fascista cuántos miles de hombres y mujeres humildes hubieran sido asesinados capturados torturados desaparecidos confinados hubieran sido miles y después algunos de estos que se dicen que fueron de izquierda y que están ahora a la derecha hubieran salido a justificarse no, no estamos de acuerdo con eso pero fueron cómplices en su momento y todavía son cómplices llamando presos políticos a quienes no son y que estuvieron incurso en uno de los crímenes de 100 años en la historia de Venezuela que quien lo analice se dará cuenta de uno de los crímenes más graves una cosa es la confrontación política de ideas la confrontación y lucha que ha habido en nuestro país en algunos momentos históricos que ha llevado a algunos venezolanos a tomar las armas para luchar de distintas maneras en distintos bandos por sus creencias por sus ideas y otra cosa es premeditar crímenes de hombres y mujeres inocentes para justificar golpes de Estado como ocurrió el 11 de abril aquí y la ley tiene que caer con todo su peso sobre esos criminales no puede haber impunidad sobre esos crímenes y sobre esos criminales no puede haber impunidad porque nosotros recuerdo nuevamente nos tocó recordar en Chile lo que le pasó a ese pueblo más de 5 mil desaparecidos jóvenes torturados en la soledad de su dolor toda una generación asesinada miles y miles de hombres y mujeres que para salvar su vida tuvieron que irse a otros países como aquí en Venezuela que hubo miles de chilenos o en Europa o en la Unión Soviética de entonces un desastre una tragedia que le tocó vivir dos décadas al pueblo de Chile para solo recordar a uno de nuestros pueblos hermanos que le tocó vivir esas tragedias y aquí en Venezuela se pretendió imponer eso gracias a Dios aquí en Venezuela tenemos a un comandante Hugo Chávez a un presidente de esas características que educó a nuestro pueblo y a nuestra fuerza armada para que hiciera lo que hizo el 13 de abril y bueno 11 años después nosotros recordamos esas fechas todavía con dolor sin odio con dolor y con un profundo amor por la gesta heroica que nuestro pueblo cumplió esos días 13, 14 de abril el 11, el 12 de abril y por la gesta heroica que ha cumplido todos estos años para que la revolución bolivariana que la quisieron matar cuando era una niñita recién nacida hoy ya vaya a cumplir 14 años ya sea una joven una joven inteligente y con ganas de vida esa es la revolución bolivariana el 2 de febrero cumple 14 años gracias ¿a quién? al pueblo de Venezuela y a su líder histórico a nuestro presidente Hugo Chávez así que bueno todas estas reflexiones las hacemos porque esta conversación ha sido muy sensible nosotros sentimos en las víctimas amor a la patria y bueno las secuelas de las balas asesinas y traidoras del 11 de abril que todavía pasan por su cuerpo permanentemente y nos tienen que recordar por 200 años lo que es capaz de hacer la traición lo que es capaz de hacer la oligarquía lo que es capaz de hacer gente que actuó en coordinación con la embajada de los Estados Unidos en Venezuela en tiempos del gobierno de George Bush hay suficientes pruebas de eso en el expediente de los juicios y de las condenas que se dieron y hay suficientes pruebas históricas que seguirán saliendo así que queríamos nosotros agradecerle a las víctimas del 11 de abril a sus familiares a las viudas a sus abogados por haber atendido esta invitación y bueno comprometernos con ellos a que vamos a seguir esta labor de difusión de la verdad histórica y bueno que nuestro pueblo siga reforzando su conocimiento de esos hechos históricos siga reforzando sus valores sus convicciones de que solo a través de la constitución de la ley de la justicia podemos nosotros construir la paz sin impunidad con impunidad lo que hacemos es reproducir los crímenes hacia el futuro dejarle abierta una puerta a la traición eso es lo que hace la impunidad y aquellos que se comprometen con la traición y la impunidad lo que hacen es eso donde estén en el cargo lo que hacen es abrirle la puerta a la antipatria a la antipatria así de sencillo así que bueno le agradecemos realmente nosotros los vamos a dejar a ellos tenemos que salir a cumplir algunas actividades de nuestro gobierno permanentemente este informaremos en las actividades otro conjunto de decisiones que ha tomado el presidente Chávez pero ya será ahora más tarde nosotros queremos reiterarles nuestro agradecimiento y dejarlos aquí en la sede aquí de la vicepresidencia para que ustedes puedan transmitirle a nuestro pueblo ojalá cese la censura y el veto que hay contra las víctimas del 11 de abril porque ellos hablan y nadie lo saca censura histórica la burguesía lo censura ojalá los medios de comunicación escritos de todo el país radiales y televisivos abran un poquito su corazón a la verdad porque por estos hombres y mujeres aquí no hay un Pinochet por la valentía de ellos y cese la censura contra las víctimas del 11 de abril y que se diga la verdad no que traten de presentar el mundo al revés donde los asesinos juegan a ser las víctimas y este pueblo que sufrió la agresión y que detuvo al Pinochet que nos quería imponer entonces ellos los callan los silencian nosotros rompamos el silencio que pretende imponerlo bueno muchas gracias adelante hasta luego bueno si gracias al camarada Nicolás Maduro vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela nosotros acudimos a una invitación acá a la sede de la vicepresidencia para informarle al vicepresidente y negarnos rotundamente a esa solicitud de amnistía que está en este momento pidiendo la oposición para el ciudadano Iván Simonovi nosotros los miembros de la asociación de víctimas y nuestros abogados estamos rotundamente negados a aceptar esa amnistía ya que ellos son ellos están incurso en delito de violación a los derechos humanos delito que no tiene ningún beneficio eso está tipificado en el código orgánico procesal penal y sobre ellos pesa una sentencia de 30 años sentencia que deben de cumplir ya que aquí están los heridos están los muertos y si los familiares de ellos les duele la enfermedad que ellos tienen a nosotros nos duelen nuestros muertos revolucionarios a nosotros nos duelen nuestros discapacitados gracias a ellos y por eso aquí estamos en la vicepresidencia pidiéndole al camaránico la justicia pidiéndole paz pero también justicia y bueno eso es nuestra cita acá en la vicepresidencia quisiera hacer una pregunta a ustedes que en este momento están declarando Ivana Simonovic la hija de Iván Simonovic ha señalado que si su papá tenía alguna deuda con la justicia él ya la ha cancelado y que por eso debería dársele este gesto humanitario califican ellos ¿cuál es la posición de los familiares y víctimas de la masacre del 11 de abril en torno a esta petición? bueno esta deuda no ha sido cancelada por cuanto aquí no es cuestión de deber aquí es cuestión de honor y nosotros estamos pidiendo que se respete nuestro honor que se respete en las vidas de los discapacitados que quedaron por esas balas asesinas dirigidas por Iván Simonovic Forero y Viva nosotros no estamos aquí saldando deuda no tenemos ningún odio hacia nadie sencillamente que el señor tiene que pagar una culpa un error un delito que cometió hace 11 años en el puente Yaguno eso es lo que nosotros estamos pidiendo porque si yo saco la luz pública los hijos de los familiares de los caídos de los muertos entonces aquí ¿de qué deuda hablamos? ellos quedaron sin sus padres por lo menos esta chica adolescente Ivana Simonovic tiene a su papá que lo verá no sé dos, tres días a la semana sin embargo hacen 11 años los hijos de Dalila Mendoza no ven a su papá que se llamaba Pedro Linares los hijos el hijo de Blanca García no ve a su papá hacen 11 años porque las balas asesinas dirigidas por Iván Simonovic Forero Viva y el golpista de Peña se los mataron o sea entonces ¿de qué deuda estamos hablando? señores aquí se habla de justicia y aquí estamos nosotros pidiendo de que no se le conceda ninguna amnistía a ningún Simonovic porque Simonovic está incurso en delito de violaciones de los derechos humanos en lesiones graves y gravísimas sobre las víctimas ni siquiera sobre mi persona sobre un poco de personas que estamos pidiendo justicia sin justicia no habrá paz y nosotros estamos buscando eso la paz quisiera también conocer la posición del abogado de usted señor Molina a propósito de los fundamentos jurídicos de la posición que ustedes sostienen y sobre todo de todo lo que ha sido la reacción suscitada por algunos medios privados que de forma continua han hecho si se quiere campaña a favor de la liberación de Simonovic bueno buenas tardes en primer lugar quiero referirme que nuestra presencia aquí en la vicepresidencia no tiene como finalidad procurar la intervención de la vicepresidencia ante el poder judicial como en muchas oportunidades han pretendido dar a entender los distintos medios de comunicación propensos a la idea de oposición al gobierno nacional y queremos fijar posición en ese sentido puesto que si bien la hija del señor Simonovic acudió ante la vicepresidencia para hacer una solicitud de que su señor padre después se concedió una medida humanitaria nuestra presencia en la vicepresidencia tiene ese propósito también que como parte agraviada como representante como abogado de la víctima del golpe de estado tiene como finalidad que se nos oiga también fijar posición y bajo ningún concepto que eso signifique que nosotros vamos a ejercer una presión sobre el poder ejecutivo para que interfiera en lo que es una decisión exclusiva del poder judicial quiero que sobre eso se quede suficientemente claro la otra situación que nosotros también sobre la cual queremos dejar fijar posición es lo siguiente hemos visto con mucha perplejidad como desde hace mucho tiempo desde hace más de un año sobre todo los familiares y los abogados de los actos jerarca de la policía metropolitana que fueron condenados por las muertes y lesiones en Puente de Aguino el 11 de abril se han dado a la tarea de presentar a estos ciudadanos como no solamente como presos políticos sino como personas propensas a que el poder judicial a que los tribunales le concedan medidas humanitarias y decimos esto puesto que ya a partir de esta declaración que estamos dando en estos momentos se pensará que nuestra presencia aquí se produce como una retaliación como una forma de continuar con esa especie de venganza por lo sucedido en Puente de Aguino el 11 de abril bajo ningún concepto nos mueve un deseo de venganza y decimos esto puesto que cada cierto tiempo y decía al principio de esta exposición que se han dado a la tarea de solicitar ante los tribunales respectivos medidas humanitarias bajo pretexto de que esta persona padecen de enfermedades y ustedes podrán hacer memoria que la oportunidad que los tribunales de ejecución del estado de Aragua concedieron a los comisarios Forero y Henry Viva medidas humanitarias era porque supuestamente esta persona padecía de cáncer y en aquella oportunidad nosotros no hicimos ningún tipo de oposición pero entonces ahora vemos cada cierto tiempo ahora se presenta una solicitud de los familiares del señor Simonovi bajo una supuesta enfermedad conocida como osteoporosis que nosotros sabemos por recomendaciones médicas y por este y por por conocimiento científico que poseemos los abogados que estas son enfermedades que pueden ser reguladas pueden ser controladas y bajo ningún concepto se pueden ubicar en lo que son enfermedades de tipo terminal o enfermedades graves que son aquellas únicas enfermedades bajo las cuales bajo los supuestos un juez de ejecución puede conceder una medida humanitaria y en ese sentido nosotros vamos a estar muy vigilantes bajo esta situación porque nosotros pensamos que bajo esos supuestos se quiere convertir la concesión de medidas humanitarias en una especie de huachafita donde cada cierto tiempo bajo esos criterios se pretende que los tribunales concedan este tipo de medidas humanitarias y en los próximos días vamos a acudir a los tribunales del estado de Aragua a ver cuál es la real situación este cuál es el fundamento de la solicitud de los familiares y abogados del señor Simonovi para que a este señor se le conceda una medida humanitaria y si es bajo el concepto de que se trata de una enfermedad o este etioporosis nosotros vamos a solicitar que eso sea debidamente certificado por un médico forense donde se establezca si realmente esta enfermedad reúne las condiciones de ser una enfermedad en estado terminal o una enfermedad grave único supuesto bajo los cuales puede ser concedida un tipo de medida este tipo de medida y la otra situación es que nosotros vamos a seguir vigilantes y en relación a las medidas que en su oportunidad le fueron acordadas al ciudadano Henry Viva y Lázaro Forero si hay un seguimiento a la concesión de este tipo de medidas porque una cosa es conceder este tipo de beneficio por el que está presente este tipo de enfermedad pero también la ley estipula que si la patología en su debido momento por un tratamiento en específico desaparece eso en nada niega la posibilidad que esta persona vuelvan a la cárcel a seguir cumpliendo con una condena que en su debida oportunidad dictó un tribunal en el ámbito de su competencia nosotros vamos a revisar también esa situación porque tenemos la sospecha de que se quiere convertir esta solicitud de medidas humanitarias bajo unos supuestos que no son los que precisamente establece la ley vamos a estar muy vigilantes de esta situación vamos a hacer un seguimiento para ver si las medidas que se han otorgado a anteriores personas que resultaron condenadas por estos sucesos de Puente de Aguno esos supuestos todavía están presentes o ya desaparecieron lo que nos llevaría a solicitar que el tribunal revisara esa situación y junto con la fiscalía vamos a solicitar también la intervención porque tenemos la grave sospecha de que se quiere convertir esta situación para que definitivamente esta condena que fue una labor un esfuerzo mancomunado de las víctimas y los abogados que en sí se traduzca en una especie de impunidad dejando de lado el esfuerzo que de manera mancomunada nos costó años llevar adelante en los tribunales del Estado de Agua bien le damos las gracias entonces al señor Amado Molina quien ha fijado la posición del grupo de víctimas de los sucesos del 11, 12 y 13 de abril del golpe de Estado que ocurrió en el año 2002 a propósito de las solicitudes que están haciendo para la liberación inmediata del comisario Simónovich el mensaje ha sido claro los crímenes de lesa humanidad no prescriben y la responsabilidad de sus autores tampoco Anabel no prescriben